Vamos a acercarnos a los juzgados de Valladolid, donde está saliendo la abogada del hombre que había estado seis días detenido y que ahora mismo va a quedar en libertad por orden de la jueza, porque al parecer no ve indicios sólidos para retenerle durante más tiempo. Vamos a escuchar. Ha declarado, perdón. Ha declarado, no os voy a decir que ha declarado. Queda en libertad con una serie de medidas, que creo que ya la habéis publicado, y a seguir investigando. Estas medidas que tenga que acudir cada día los juzgados, no pueda salir de España, ¿a qué se debe? Tiene que firmar todos los días, no puede salir de España y de la provincia de Valladolid, solo con autorización. Y no se me permite decir nada más, lo siento. ¿Cómo lo has visto con esta decisión? Feliz. Está feliz. Está demostrando lo que llevamos diciendo desde el principio poco a poco. No voy a decir nada más porque no puedo decir nada más. Os lo agradezco eternamente. Ramón ahora, ¿dónde va a ir? ¿Va a ir a su casa? No voy a decir nada. ¿Siquiera puede confirmar si estuvo en las últimas horas con la desaparecida? No voy a decir nada, vale, chicos. Y del segundo investigado letrada sabemos algo más. Porque al final se ha hablado mucho de su... Yo he dicho desde el principio que cuando pase todo esto tomaremos decisiones, ¿vale? Abogada, de este segundo investigado... No sé nada, no sé nada. Solo sé lo que ha pasado ahí dentro, ¿vale? ¿Se conocían con Ramón? Pero es que no sé quién es. Yo no sé quién es el segundo investigado. A mí no me han dicho nada, ¿vale, chicos? Si Ramón ha dicho, se lo conoce. Es que no le han preguntado nada. O sea, que no os voy a decir absolutamente nada. ¿Cuánto verán es que Ramón viene a jugar todos los días? No lo sabemos. Lorena, intentemos que evidentemente... No va a venir a jugar todos los días. No vengáis aquí porque no va a venir a jugar todos los días. Pues, como veis, está en este momento la letrada Silvia explicando que ha quedado en libertad. Lo que os avanzábamos hace unos minutos. Dice que sigue dentro de... ¿Han salido ya de los juzgados? Sí, han salido ya. Nos dice que habría abandonado ya a los juzgados, la abogada. No abandonar a la provincia de Valladolid sin autorización y firmar todos los días. Nada más, ¿vale? No tiene la hora. Va a... No os lo voy a decir. Pues, como veis, nos dice que sí que ha declarado, que no nos puede aclarar qué es lo que ha dicho Silvia. La abogada no quiere entrar en los detalles de esa declaración. Nos ratifica las medidas que nosotros os comunicamos hace tan solo unos minutos, pero no quiere entrar, insistimos, en el fondo de la cuestión. Hemos insistido por esa relación o ese encuentro que podrían haber tenido el hasta ahora detenido y la desaparecida. No quiere hacer ninguna mención. Vamos a intentar avanzar un poco más junto a la abogada, por si pudiéramos aclarar algún extremo, Silvia. Claro, están todos los medios de comunicación pendientes de las declaraciones de Lorena Iglesias. Es esa mujer que están viendo en sus pantallas, con todos los periodistas arremolinados en torno a ella, pidiéndole respuestas a las preguntas que tenemos. Es la abogada, Lorena Iglesias, del hasta ahora único detenido por la desaparición de Esther, que acaba, por orden de la jueza, de quedar en libertad. Ha salido ya del juzgado y lo que nos ha dicho su abogada, ahí lo tienen en pantalla, es que no va a realizar más declaraciones y no va a decir dónde se encuentra. Sale del juzgado, cada día debe comparecer y no puede salir ni tan siquiera de la provincia de Valladolid. Hay un segundo investigado, dice Lorena Iglesias, abogada del hasta ahora detenido. No tiene ni idea de quién es. En un instante regresamos a...